Aire, oxígeno y fe, que es lo que tenemos que recuperar hoy con los puntos. El árbitro del partido que marca el comienzo del encuentro, ya está en marcha. Paraguay, Ecuador, vamos a Luis Roja. Vamos a ganar esta noche, a mantener la tradición de ganar la Ecuador en el Defensores del Chaco, que no se corte. El tiro libre lo van preparando en el sector izquierdo, entre Iturba y Almirón. Los dos levantan la mano, se quejan de la distancia de la barrera. Vino la orden, toca Iturbe, el agua actual, Almirón, centro de Iturba, el primer palo, un despeje. La pone al área, Cecilio, salió el arquero, está el gol de Bruno Cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Paraguay, Paraguay, Paraguay! Muchas dudas, el asistente no corrió al medio. El árbitro no marcó gol. El festejo paraguayo sigue. El asistente algo le va a decir a Argote, como explicándole la jugada. Y entonces sí, y el gol sube al marcador, señores. Bruno Valdés de cabeza, pescando en el área rival. Una tremenda duda de Drer. Drer o no Drer, esa es la cuestión cada vez que llegue Paraguay. Esta vez no fue. Y Bruno Valdés pone. Paraguay 1, Ecuador 0. Allí hay un doble festejo del gol de Paraguay. Primero, cuando se consuma la conquista. Y luego, cuando el asistente, ordenado por Argote, corre hacia el medio para convalidar la acción. Aquí, entre Mina y Drer, se molestan. La pelota queda a disposición de Bruno Valdés y no desaprovecha. Tan magnífico regalo, en un momento tan oportuno. Con un partido que todavía no había mostrado cuál iba a ser la faceta ofensiva del equipo albirrojo. Aparece esta acción, las dudas defensivas ecuatorianas capitalizadas con el cabezazo de Bruno Valdés. Valdés roja la emoción, perdón. Jugador de América, de México, 24 años, 16. Amatorina Ríos, seguí, seguí. Ahora, en la zona de la zona, 16 partidos con Albirroja. Su primer canto con la selección nacional. Siete juegos rumbo a Rusia, el primer gole. Mientras tanto, tiro de esquina para Ecuador. Pelota por bajo que vino para Valencia. Recibe solo Valencia en el área. Valencia, Silva que la saca. Se enoja el topo Cáceres. Resonga Antoni Silva. ¿Quién soltó a Ener Valencia? Es la pregunta. Novoa buscando a Caicedo. Caicedo intenta girar. Es muy potente Caicedo. Se acomodó. Le pegó. No le entró bien a la pelota. Y Antoni Silva atento se queda con ese balón. La marca en el fondo. Caicedo con algún susto de Verón. Pierde el topo Cáceres en el anticipo. Caicedo. Bolaños en el área. Peligro para Paraguay. Caicedo. ¡Oh, afuera! Afuera el remate de Caicedo que se desvía en el trayecto. Y es córner para Ecuador. Susto para nuestro equipo albirrojo, Gabriel. Pero acá está bien el topo. Pierde la pelota. Pero qué mal se la entregó Junior Alonso. Bolaños. Pelota para Ener Valencia desde el suelo. La marca de Verón. Novoa. Felipe Caicedo que pone el cuerpo. Caicedo que va tocando. Bolaños recibe. Escapa Bolaños. Bolaños. No le pega bien Bolaños. Y esto es saque de meta para Paraguay. Cuántos intentos de despeje. Que no prosperaron en Paraguay. Le va a quedar otra vez. Ahí Turbe. Engancha. Escapó. Llegó hasta el fondo. Viene el centro. Santander se había pasado. Qué buena de Turbe por derecha. Le quedó el mirón. Pelota atrás para la llegada de Junior Alonso. Al medio. Cecilio. Dere rebota. Gol de Junior. Tira. Gol. 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 De Paraguay. 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 Junior Alonso se mandó al ataque. Participó de la jugada ofensiva. Se quedó pescando el rebote. Y le pegó de zurda. Buscando la parte alta del arco de Esteban Drer. Cuando el arquero dio rebote. Ya les dije. Gol de Junior. Y fue nomás. Gol de Alonso. Y Paraguay saca una ventaja. Que puede ser decisiva en el partido. Alonso pone. Paraguay 2. Ecuador 0. Qué buena era para Cecilio. Si pasaba Gabriel. Sí. La intención muy buena. La precisión. Faltó. Avanza Ecuador. Centro. Penal. Penal. Marca el árbitro. Superado aquí en el centro pasado. Junior Alonso. Y le pegan en el brazo izquierdo. Ese balón. Parece que primero lo que trata de hacer. Es dar alguna indicación con esa mano. Con ese brazo extendido. Y tiene la mala suerte Alonso. Que allí justamente le da el esférico. Anthony Silva pidió prestadas todas las manos del estadio. Para parar. Este penal de Caicedo. Allí va Caicedo. Caicedo. Gol de Ecuador. Caicedo descuenta de penal. 24 del segundo tiempo. Ahora Paraguay 2. Ecuador 1. Con mucha fuerza. A media altura. Se lanzó bien Anthony Silva. Pero no fue posible. Y de esa manera llega rápidamente el descuento. Nada más cinco minutos después del segundo tanto albirrojo. Bolaños que va retrocediendo. Toca muy bien al medio para Novoa. Demasiado solo Novoa. Se acomodó. Le pegó Anthony. Rebote para Valencia. Al medio Caicedo. Definió como pudo Caicedo. Y Silva. Se ganan los aplausos del público. Sí. Porque primero le para el tiro a Novoa. Y posteriormente también aquí. Aparece para tomar este balón. Para tranquilizar un poco las acciones. Esta tapada sobre todo fundamental Novoa. Es un jugador con una gran técnica. Ahí el asistente de Quintero ya está protestando. Sí. ¿Por qué cuatro le dice? Arriba la pelota. Una duda en el fondo de Caicedo. La saca como puede Bolaños. Ortiz ganó Ortiz. Y Dren la manda al córner. Dren al córner. Casi el tercero de Paraguay. Una sucesión de indefiniciones allí. En el área de Ecuador. Y finalmente. Como recupera esa pelota Richard. Después de otros dos toques. El desorden total. Se encuentra de nuevo con el balón. Para sacar este remate. En el que Dren intervino muy bien. Tiro libre. Pelota que va arriba. La pelea. Santander. Valencia que la baja de cabeza. Arbitro. Miró la hora. Arbitro. Pita. Sí, señores. Final. 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 Ganó Paraguay. Ganó Paraguay. Ganó la albirroja en este partido de matar a morir. La albirroja consigue ese objetivo. Acaba de ganar la Ecuador. Y continúa con vida. La albirroja sigue viva en la pelea por clasificar al Mundial. Ahora espera otra batalla el martes en San Pablo con el líder Brasil. Pero esa será otra historia. Ahora celebrar esto que tanto hacía falta. Volver a ganar en casa. Volver a recuperar la confianza. Había que ganar como sea. Y así fue. Lo importante es que ganó Paraguay. Ganó la albirroja, Gabriel. Ganar no importa cómo. Esa fue la premisa. Y realmente que la llevamos a cabo dentro de esas características. Aplausos. CC por Antarctica Films Argentina